Para que los habitantes de Mújica cuenten con servicios de salud de calidad y así mejorar sus condiciones de vida, el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo entregó la ampliación del Hospital de Nueva Italia y la dignificación al 100% de unidades médicas de este municipio, acciones en las que se invirtieron 23 millones de pesos. Además, el mandatario estatal entregó las llaves de 18 nuevas ambulancias a un mismo número de municipios y señaló que este tipo de trabajo son en beneficio de los michoacanos, pues el rubro de la salud es un eje primordial para el gobierno que encabeza. Se ha logrado revertir, recalcó el gobernador, el panorama tan funesto que tenía el sector salud en Michoacán. Esto gracias al trabajo coordinado y al esfuerzo conjunto que se ha realizado con el gobierno federal, dijo que en menos de un año y medio la gestión ha rebasado los dos mil millones de pesos para atender las necesidades del sector salud. El titular de la Secretaría de Salud, Elías Ibarra, destacó que los resultados que en materia de salud se han dado en estos dos primeros años de administración son gracias a la coordinación que se tiene entre los tres órdenes de gobierno lo que ha permitido favorecer a la gente que más lo necesita. Esto fue lo que dijo en Nueva Italia, Elías Ibarra. Hoy Mújica es histórica, es evento, y aparte es testigo ante casi veinte presidentes municipales que existen aquí. Esta entrega histórica de dieciocho ambulancias para dieciocho municipios y la entrega también de la ampliación de este hospital integral con su equipamiento. Esta fue una de las cuarenta obras que quedaron pendientes desde el dos mil diez y que hoy Mújica ve cristalizado este gran gran ampliación de este hospital integral con servicios ampliados aquí en este municipio. Quiero rápidamente decirles que nuestro gobernador, el ingeniero Silvano, porque muchos no lo saben, ha gestionado más de dos mil millones de pesos para el sector salud adicionales. Son quinientos millones de pesos para terminar el hospital infantil y el hospital civil de Morelia. Esos quinientos será posible gracias a esa coordinación y gestión de nuestro gobernador y que estarán terminados en el mes de marzo. La terminación del hospital de Zacapu y equipamiento cerca de ciento veinte millones de pesos y que estará entrando en funcionamiento el mes de pesos y que estará entrando en funcionamiento el mes quinta, a mediados, seguramente antes de su informe. El poner en marcha también el hospital ampliado en Uruapan para el servicio materno infantil. cincuenta millones de equipamiento, cincuenta millones de infraestructura y treinta de equipamiento. El gestionar las ciento catorce ambulancias que con estas son ya setenta, tendremos pendiente otras cuarenta y tres que estarán saliendo en la licitación de a mediados del mes quinta, porque fueron varias licitaciones. El terminar y equipar el hospital que se acaba de poner en marcha allá en Cherán. El volver a gestionar y recuperar el dinero, algo así como ciento veinte millones para el puerto de Lázaro Cárdenas. El poner en marcha el albergue infantil en el hospital infantil de Morelia. El gestionar también y que hace un año se puso en marcha, y se nos olvida a muchos, en octubre para ser exactos, ciento sesenta millones para el hospital de Paz.